Mira, Lucianita, esta señora preparó unos anticuchos increíbles. ¡Uy, qué rico! Esa es la caña de Platanazo, ¿no? Está bonita la caña de Platanazo. Sí, 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 sí. Mi papita la va a pasar. Bueno. ¡Bibi! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya viste la nueva parejita? ¿Qué? ¿Te refieres a...? ¡Ven! Mi compadre ya la hizo Linda con la hija de Platanazo. ¿No te parece bacán? ¡Ven a va, ché! ¿Ah? Sí. Oye, ¿y estás seguro que este es el mejor lugar? Ah, sí, no. La zona es un poco malandra, un poco feita. Pero los anticuchos son los mejores de Lima. ¿Ah, sí? ¡Mire, ahí viene! Justo. ¡Qué rico, ¿ah? Sí, gracias, niñito. Ahora vas a saber lo que es bueno. A ver. ¡Oh! Tienes razón, está buenazo. Te lo dije. No sabes cómo he extrañado esto. Que me encanta el sabor peruanito, así. Buenazo. Así, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Qué rico! Oye, está bonita la caña y el platanazo, ¿eh? Digo, de tu papi. Sí, ¿no? Está buena. Sí, se nota que es un buen fierro. Sí. ¿Quieres manejarla? ¿Puedo? Claro. Si quieres, tú manejas de regreso porque yo me estreso en Lima. Ah, yo feliz, aunque no tiene que ser ahorita. Ah, no, no, no. Terminemos los anticuchos y de ahí nos vamos a dar unas vueltas. Y no va a chera. Sí, sí. Hay algo que no te he dicho. Ya, no te vayas a molestar. Creo que Lucianita está saliendo con alguien. Bueno, ya es adulta, ¿no? Sí, eso está muy bien. Pero creo que ese alguien no te va a gustar. Mi amor, Lucianita vive sola hace muchos años. Y como te dije, ya es adulta y yo no me puedo meter. Ok, está muy bien. Te felicito. Ahí están. Vamos a salir, vamos a salir. Es muy tarde. ¿Dormamos? Sí. Sí, qué buena la de mozo, ¿no? Shh, shh, shh. No haga bulla porque están dormidos. Ah, sí, ¿no? Bueno, mejor para nosotros. Oye, tío, ¿no? ¡Mi muillo! Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Destapa una chela, mi hermano. Y no hables mucho que se va a calentar. Bebe, bebe, bebe. ¡Adiós!